Y el tercero, es una mentira y eso es otro atropello al Código Laboral. O sea que a partir de estas dos leyes se termina el Código Laboral, se flexibiliza todo. ¿Y qué significa eso? Se elimina el salario mínimo, se elimina la estabilidad laboral, se elimina la seguridad social, se elimina las indemnizaciones, porque el pastor te puede despedir a los dos años, a los tres años sin pagarte nada. Y eso se ha sancionado, y eso ha sancionado estos parlamentarios sin vergüenza que están ganando un final de marzo. Y tenemos que decir también que en el tema de la libertad sindical, ¡Feliciosamente estamos reivindicando las prácticas de la dictadura estronista!